Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas de recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y al son que yo les cogían de bailar Va de hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas a su vez Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta ti haré perder No vuelvas que hasta ti haré perder No vuelvas que hasta ti haré perder No vuelvas que hasta ti haré perder